Fee Esperanza Zamora Quintero tiene 7 años como voluntaria del comedor comunitario en la colonia Loma de Rodriguera y desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde prepara alimentos para los más necesitados. Su labor inicia desde las 6 de la mañana, camina durante 15 minutos desde su casa al comedor y llega a preparar el desayuno. Junto a su compañera Célida atiende desde niños, adultos, vagabundos o personas en situación de calle que necesitan alimentarse. Su sazón hace volver a los ciudadanos que van de paso por el lugar y desean un platillo de comida, el cual tiene una cuota de 10 pesos que sirve para comprar verduras o lo que haga falta en la cocina. Pues el labor de aquí es venirse uno temprano, atenderlos bien los voluntarios, a los comensales, tratarlos bien como voluntarios. Y pues seguir marchando adelante esto y quisiera más que marchara más adelante porque si hay mucha gente necesitada que aquí necesita, pepenadores, gente que no tiene que comer, niños, niños de escuela y así. En Culiacán hay 13 comedores comunitarios del DIF que también son atendidos por personas como Fe Esperanza, voluntarias al servicio de las personas de escasos recursos que necesitan los nutrimentos diarios. Su labor, dice, la hace sentirse contenta y es así como reciben a casi 150 comensales al día, brindándoles un trato humanitario que los hace regresar al día siguiente. Pues yo me siento contenta, bien. Yo de hecho tengo muchos años trabajando aquí y me gusta la labor hacer porque me siento agradecida. Yo estoy apoyando a todo el pueblo, apoyando a la gente, apoyando al presidente y al gobernador, sobre todo. Reportó para Meganoticias, Valeria Ortega. Gracias. 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 Gracias.